A la revolución, con motivo de la entrega de los premios Oscar, a través de un vídeo que publicó en su cuenta de Twitter, el director de la galardonada cinta, Roma, dijo que en este evento los capitalinos podrán disfrutar la transmisión de los premios, música en vivo y acercarse a las importantes causas de las organizaciones que apoyan. Y. Los invitados son, Roma Fest iniciará al mediodía, y a partir de las 3 de la tarde tocarán bandas como Sonido Gallo Negro, Little Jesus. Las Luz Guay Fuerza, Les Guay DJ Ali Gua Gua. Ya se armó el. A la revolución para ver los Oscars, acercarse a las organizaciones que apoyamos y escuchar a Sonido Gallo Negro, Little Jesus, Les DJ Ali Gua Gua, Las Luz y Fuerza. Este domingo 24 de febrero es gratis, no falten, escribió. Cuarón en dicha red social, Roma, está nominada al Oscar en 10 categorías. Mejor película, mejor director, mejor película en lengua. Extranjera, mejor actriz, mejor actriz de reparto, mejor fotografía, mejor guión original, mejor mezcla de sonido, mejor edición y mejor. Diseño de producción, la premiación se efectuará este domingo 24 de febrero en el Dolby Theater, de Los Ángeles, California. ¡Gracias!